Ecomedios 1220 Tu Empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Tu Empresa Tu Empresa Tu Empresa Tu Empresa A parte de la empresa Muy buena Un día esto te cuento Estaría bueno Estaría bueno Estaría por Juan Sosa Fernández 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 Por el programa Más los columnistas internacionales Más los expertos nacionales Así que muy contentos De cómo se ha dado este programa Tres años Tres años de LinkedIn Live O sea Vivos en LinkedIn También con empresarios De primera línea Y Mujeres Generadoras Y Mujeres Generadoras El otro programa Que es exclusivo De Mujeres Para que haya más empresarias Más emprendedoras Y más colaboradoras De compañías Que lo que quieran ascender Y que no tengan ese famoso Techo de cristal Como les dicen Hemos aprendido muchísimo Todos nos deconstruimos Y aprendemos Y obviamente SatelliteNews.com Nuestro diario Que les pedimos Que todos los días Nos sigan No solamente en el diario Sino en las redes Del mismo Y bueno Y todo lo que viralizamos En Instagram LinkedIn Este es nuestro porfolio Que estamos haciendo La autoventa Que no la hacemos Todos los lunes Así que hoy Salió autoventa De grupos generadores Y generadores TV Así que muchísimas gracias A todos Les pido ahora La placa de Spotify Y después vamos Con la de Mujeres Generadoras Pero bueno Spotify Para que también En el canal de Spotify Que no lo anuncié No lo conté tampoco Tenemos ahí Algunos contenidos Justo ayer Se lo mandé A un nuevo cliente Que tenemos Que me hizo una pregunta Me dice Disculpa Que te moleste domingo Que se yo Pero la satisfacción Del cliente Me dice NPS No Bueno y le mandé El audio Del podcast Del NPS Digo Pasáselo a tu equipo Y empiecen a medir Independientemente De los procesos comerciales Que nosotros armemos Para venta B2B Que recién estamos Iniciando el diagnóstico Ya pueden hacer Esta táctica De marketing Midiendo NPS Y aparte El cliente Se va a sentir Muy bien Porque se da cuenta Que estás midiendo Su satisfacción Así que Bueno Es algo sencillo Y hay herramientas Desde gratuitas Hasta pagas Pero muy económicas Para hacerlo Más vistoso Más profesional Con tableros de control Como corresponden Ahora les pido La plaquita de mujeres generadoras La de este jueves Ahí sí Viene Van a venir LinkedIn en vivo Con Nia Jazz La fundadora de Inteligencia emocional Exponencial Vamos a tener un tema Muy interesante Aparte Ella nos va a contar No solamente Su trayectoria Y su experiencia En el mundo De inteligencia emocional Sino cómo Cómo lo ha implementado En compañías De primera línea Con presidentes De compañías Bueno Esto avanza Muchísimo más rápido De lo que nosotros creemos Y como me enseñó Mi coach Una vez Le digo Analizamos La parte dura De las compañías Que son los números Y la parte blanda Que son las personas Me dice Todos le dicen Habilidades blandas Yo le diría Habilidades profundas Porque No es tan sencillo Ser empático Tener capacidad De liderazgo Todo lo que le dicen Blando No es tan blandito Y no se aprende Tan fácilmente Así que Me enseñó algo Que me encantó Me la guardé La robo Digo que fue ella Pero yo la uso Ya para mí Y he aprendido Así que Les voy a pedir ahora La placa Para presentar Como corresponde A nuestro invitado Y salimos Con toda cancha De la mano De los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Qué grande La mano Número uno Agradezco Muchísimo Que nos acompañe A Héctor Leu Que es el número uno CEO de Megatech Muy buenas tardes Héctor ¿Cómo te va? ¿Qué tal Juan? Un gusto Un placer Gracias por la invitación No, por favor La verdad Un placer estar con vos Bueno, te agradezco Bueno, ya Creo que fue este mismo mes Que nos encontramos En otro ámbito Así que Que son Los amigos Del Instituto PYME De Banco Ciudad Que bueno Se hizo la segunda edición Del Club PYME Que yo Tengo la fortuna De liderar Y agradezco Que también nos acompañe El Instituto PYME Acá Sponsorizando Nuestro espacio Y justo Héctor Fue un caso Muy lindo Porque nos brindó Toda su experiencia Hicimos una Más allá de la presentación En el networking Entre los socios del club Héctor había hecho Una nota muy interesante Y bueno Y tuve el gusto De entrevistarlo También Para ese círculo De empresarios PYME Bueno, ahora lo tengo en la radio Estoy muy contento Cuando leí que iba a estar con él Y agradezco Bueno, a la gente De su agencia de prensa Pero por supuesto A Tincho Estefano Mi productor Que siempre está Al pie de cañón En todo Su genio Pero bueno Vamos con todo Héctor Contanos un poco La historia ¿Qué hace Megatech? ¿Por qué arranca Megatech? Como para que ahí Nos metamos después En el tema de la nota En lo que hemos visto De la... Que yo ya hablé Como... Entonces digo No quiero Espoilear Un déjà vu Sí, digamos Esa nota que mencionabas Salió justo porque Cumplimos este año Cumplimos 25 años De existencia Como empresa En el país La empresa arrancó En el año 97 Éramos 7 personas En ese momento Llegamos a ser Casi 600 Allá por el 2013-14 Hoy en día Somos unas 300 personas Más o menos É... 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 Arrancamos como Esas cosas Que se te cruzan Una vez en la vida Que decís Me subo al tren O dejo pasar el tren Yo me subí al tren É... En realidad Yo vengo del palo comercial Era gerente de ventas De un mayorista De Stilus Y me iba A otra propuesta Digamos de... En otra empresa En otro mayorista Y el dueño de Stilus El... El gallego Fernández Como yo lo llamaba El gallego me ofreció Ser parte de De una nueva empresa Que no sé si lo Ya lo tenía craneado O lo sacó De la galera Como mago Porque era un gran mago Para los negocios É... Y me invitó a ser parte De... De lo que hoy en día Bueno Y en ese momento Fue Megatech Que para mí Fue una experiencia É... Tremenda Porque me lancé De lleno a una empresa Ya había tenido Alguna empresa propia Pero Esto ya implicaba Un desafío Mucho más grande ¿No? Y tenemos en cuenta Que Generadores TV Es la radio que se ve O sea que No solamente La pueden escuchar La M en un auto Sino que Por YouTube Y por la Comedios Por la página De Comedios Que también es un diario Pero Pero también Tenemos imágenes Y tenemos imágenes Está bueno Que los que nos van viendo Esto lo viralizamos Después en LinkedIn Y lo metemos en Instagram Y todo Así te van viendo Y nos siguen muchos Empresarios pibes Así que Queremos la mesa de ayuda Si alguien lo quiere contactar Nos van a contactar Porque los que necesiten Mesa de ayuda Acá tenemos a Megatech Nosotros decimos Que somos Somos la guardia Del hospital tecnológico O sea Somos lo que entendemos La primera línea De los problemas Megatech Nació como una empresa De servicio técnico En ese momento En el año 97 Lo que hacíamos Era reparar hardware O sea Nos dedicábamos A reparar PCs Notebooks E impresoras En ese momento Para los que tienen Mi edad Éramos El Tara Service No sé si hay La gente joven Por ahí No se acuerda De esa tira Era una tira cómica Que salía en el diario La razón La sexta de la razón A la nochecita Tara Service Era el Arregla Tutti Del barrio Bueno Nosotros éramos El Arregla Tutti A nivel mayorista Arrancamos Haciendo reparaciones Para Texas Instruments Fujitsu Itachi IBM Empresas que hoy en día Se fueron del palo De la microtecnología Texas Instruments Sigue haciendo Está en la tecnología Fabrica chips Y componentes Pero en ese momento Fabricaba Calculadoras Fue muy famoso Por la fabricación De calculadoras De la científica De Texas Instruments Yo tuve Yo tuve que Calcular la científica De Texas Instruments Mucha gente Que cursó En ese momento Ingeniería Y digamos Era Tener una Texas Era en ese momento Todo un temita Fueron Los inventores De la TI-99 Que fue una de las primeras Peces Casi Estaba compitiendo Con la Sinclair 1500 Todas esas Yo tenía La Sinclair Con teclas de goma Que fue mi primer computadora Después Bueno No sé Itachi Por ejemplo También se fue En ese momento Fabricaba notebooks Se fue De lo que era Microinformática Hoy en día Fabrica mainframes Fujitsu También fabricaba notebooks Hoy en día Está en otro palo Totalmente IBM En ese momento Era líder Y fue durante muchos años Líder en microinformática Hoy en día Ya no fabrica más hardware En realidad Se dedica A lo que es Desarrollo De Tiene digamos Todo lo que es nube Grandes Grandes sistemas Pero digamos Se fue de lo que era Microinformática Pero bueno En ese momento Arrancamos haciendo Servicio técnico De esas marcas Y con el tiempo Crisis mediante Nos fuimos Profesionalizando Y nos metimos Mucho más En lo que es La parte de Servicios Y Soporte a empresas Y bueno Hoy en día Somos Digamos Estamos especializados En lo que es Mesa de ayuda En lo que es Ciberseguridad Primera línea De ciberseguridad Segunda línea También Integración De proyectos Migraciones Soporte de Plataforma Monitoreo De plataforma Administración De plataforma E integramos Soluciones Diría que somos Un gran gestor De soluciones Ve que bueno Sabes que En las puntas Yo te quería Viste cuando hablamos De mesa de ayuda Justamente Vos hacés mesa de ayuda A empresas De software Como para que Se hace el outsourcing Para que ellos No tengan que tener Tanta gente Manejando Los tickets De reclamos Todo ese tipo De cosas Si está bien Por donde voy Exacto Es más para el mundo Corporativo Pero también para eso Por ejemplo Somos La mesa de ayuda De bancos De grandes empresas De telecomunicaciones Ah No importa que no sea Una empresa de software O sea Puede ser Una pyme Que tiene muchos reclamos Y te contrata De mesa de ayuda O sea Yo pensé Que era solamente Para integradores Tecnológicos O sea Cualquier empresa No, no, no Somos Somos la mesa de ayuda Por ejemplo De una de las principales Empresas telecomunicaciones Del país Somos La mesa de ayuda De bancos Que en realidad Somos la primera línea Que atiende A los empleados De un banco La primera línea Que atiende A los empleados De una multinacional O A una empresa Pyme O manufacturera Digamos Una empresa que tenga Más de No sé En realidad Para una empresa chica Por ahí Digamos Podemos darle Pero digamos Nos especializamos En realidad Para empresas De más de 300, 500 personas Que están trabajando Pero ¿Es la mesa de ayuda Interna O de reclamos De clientes externos? En realidad Podemos hacer Las dos cosas Al día de hoy Nos hemos especializado En lo interno Años atrás Por ejemplo Fuimos el soporte De uno Digamos De los que eran Los servicios De internet Más populares Del país Atendiendo Digamos Lo que era La primera línea Justamente De Doña Rosa Que llamaba Porque no le funcionaba Internet en su casa Claro Muy bueno Ahora me quedó Más claro aún Porque El otro día Me quedé Con un par de Cuando hablé con vos Me quedé Con un par de Preguntas Y era esto Pero tampoco Como era Todo referente A la nota Pero era Para ahondar más Sobre este tema Está bueno Porque Cualquier empresa Que tenga Más de 300 personas Tenés ahí Digamos El call center Interno Está buenísimo Y también Tenés algún Número especial Para reclamos De proveedores O de quejas O de Bueno A ver Damos Por ejemplo Damos soporte En todo el país Tenemos en todo el país Y esto Digamos En el interior del país No es propio Sino que en realidad Tenemos alianzas Con servicios técnicos De En cada provincia Puede haber Dos o tres Centros de servicio Con los cuales Trabajamos Y les derivamos A ellos La atención De lo que podría ser Una atención de campo Un servicio On site A vos Por ejemplo No sé Vos estás trabajando En Córdoba Se te rompe Sos Digamos Un empleado Digamos De Movistar En Córdoba Por ejemplo Llamás a la mesa de ayuda Esa mesa de ayuda Somos nosotros Te atendemos En forma remota No podemos resolver El tema Hace falta hacerte Una asistencia On site Bueno Ahí despachamos Un técnico Que te va a atender On site Y te va a resolver El problema Bueno Ese técnico On site Es un aliado Nuestro en Córdoba Que te Va en representación Nuestra Y te va a resolver El problema Que tenés Es un tema Muy bueno De logístico También No solamente Porque tenés que tener La cobertura De acuerdo al volumen De compañía O el tamaño Y cobertura Que tenga la compañía Que te contrata Tenés que tener Cobertura nacional O sea Hay marcas Como las que estás hablando Que tenés que tener Cobertura nacional También 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 hicimos migraciones Por ejemplo Para algunos bancos Que tuvieron que cambiar En este En esta evolución De la compra Venta De algunos bancos Por otros O primera línea De un banco Que se yo Bueno Hicimos el cambio De todas sucursales Y la vestimos Para el nuevo banco Que compró No quiero dar nombres Digamos Pero Si es por vos Por nosotros Podés hablar De la marca Que quieras El programa es nuestro Así hacemos lo que Vos Si tenés que No decidas No hay problema Por ejemplo El banco Santander Cuando compró El City Toda la migración De esas sucursales La hicimos nosotros En algunos casos Con técnicos propios En otros casos Con justamente Estos aliados De servicio Fuimos sucursal Por sucursal Y de hecho Después de la migración Al otro día Se quedaba A lo mejor Un técnico o dos Para la apertura Para que todo funcionara Por si surgía algo Digamos Siempre Puede fallar Siempre Estamos hablando De cuestiones tecnológicas Puede fallar Esa es la realidad Digamos Y yo digo Siempre que Bueno No somos penicilina O sea Realmente Hacemos lo que Podemos Y de la mejor manera posible Con la mayor excelencia Posible Y el mayor cuidado Pero La tecnología Puede fallar Un equipo nuevo Puede llegar a fallar Entonces bueno Es lo que te decía Unimos las puntas Somos un gran solucionador Un gran integrador De proyectos Migraciones Migraciones enteras De equipamiento Para bancos Te diría que ahí Tenemos un gran Experticio Y un gran Y un gran Conocimiento Somos una empresa Que trabaja Muy alineada A procesos Nosotros certificamos Hizo 9000 En el año 2004 Eso Como PYME Nos sirvió muchísimo Para Para alinear Toda la estructura Atrás de Una misión Una visión Tener objetivos Claros Ir armando Una cultura Eso parece hoy en día Medio viejo Pero digamos El hecho de la cultura Es algo importantísimo Dentro de una empresa Y lo más difícil Hoy en día Justamente es eso Poder alinear A lo mejor Una cultura digital Con una estrategia digital Bueno Es parte del desafío Para poder mantenernos Y que esto Siga evolucionando No, aparte Trabajando en tecnología Teniendo perfiles Tan disímiles No solamente Desde lo técnico Sino etario También Que la cultura Es fundamental Y los valores De las personas O sea Me acuerdo Que hice Y esto Lo repito Muchas veces En el año Porque es algo Que son esas cosas Que te quedan Cuando te lo cuentas Y un número uno También Como vos El fundador Y CEO De Al Mundo Que lo había Lo había vendido Justo Hacía una semana Y bueno Es una Se desprendió De un hijo Digamos También había fundado Azatej En su momento O sea Un empresario De los que te gusta También hablar Y aprender Y escuchar Y le digo De todos tus recorridos Porque obviamente Haber fundado Azatej La hizo crecer Fue un super crecimiento La vendió A un grupo internacional Después hizo Al Mundo Nada más y nada menos Toda la región Internacional Y que la compre Otro grupo de afuera Si el tipo Evidentemente Desarrollaba buenas empresas Y como empresario Exitoso Le digo Hay algo De lo que Te hayas arrepentido Hay algo Que no te haya gustado Y mirá Me dijo Me dice Haber contratado Colaboradores Por CV Y no Tratar de ver Los valores O sea Porque obviamente En un par de entrevistas No vas a detectar Los valores De las personas Pero a veces Yo sé que me siento Con alguien Que no le invitaría A comer un asado O sea No le invitaría A comer A mi casa Pero a veces Te sentás Con una persona Tan agradable Que esté un poquito Menos capacitada O un poquito más Eso Todo lo que es capacitación Justamente es para eso Para capacitarse Y aprender Pero He contratado Más de una vez Gente Por el currículum Y no por lo que Yo sentía Entonces De eso Me arrepiento Y ya lo aprendí Para los próximos Emprendimientos Y me gustó muchísimo Eso es Digamos En alguna charla Con algún coach También surgió ese tema Digamos En mi experiencia Y es cierto O sea Quizá hay dos o tres cositas Que uno va Con el tiempo desarrollando Una es el olfato Y la percepción Digamos Vos te das cuenta Yo digo Buena madera O mala madera O sea Es mi forma de llamarlo Hay gente que lo llama De otra manera Pero Pero digamos Para mí es fundamental Ese encuentro Uno a uno Y ahí detectar O sea Sobre todo En lo que es A lo mejor Mi equipo gerencial Para mí es mucho más importante A lo mejor Hacer dos o tres entrevistas Cara a cara Con una persona Que va a ser parte De mi equipo Más allá Después Bueno Estará el psicotécnico Después estará también El tema de las competencias Y el currículum Que por supuesto El conocimiento profesional Es importantísimo Pero El tipo de persona Si va a poder o no liderar Si va a poder o no Trabajar en equipo Si es alguien En quien vos A la larga Podés confiar Por supuesto Te podés llevar chascos Sí Hay actores Hay psicópatas Que no lo detectan Ni el psicotécnico Obvio Totalmente Pero bueno Más allá de eso Ese uno a uno Es el que te genera a vos Esa cuestión empática Con el otro Y saber si con esa persona Podés trabajar Lo que decía Que no me acuerdo Si fuera esa charla Con vos o no Pero es algo también Que digo que es Dentro de la empresa A mí me gustaría Que pueda entrar Cualquier persona Que yo dejaría Entrar en mi casa Ah bueno Estamos hablando de esto Pasa por ahí Es algo Que va más allá De lo que dice Un papel O sea el papel Puede decir un montón De cosas Pero el cara a cara Digamos Y la relación Con esa persona Abre Digamos Te abre quién es Te abre el mundo Realmente interno De esa persona Muy bueno Y es fundamental A la hora después De poder hacer algo En equipo Hacer algo digamos Con otros Y también ver Como esa persona Después eventualmente Puede llegar a liderar Otra de las cosas Que digo dentro De lo que es Esa evolución Es Cada líder Dentro de la empresa Tiene que preparar Al sucesor O sea Todos nos podemos ir Mañana Todos Podemos llegar A encontrar Otro proyecto Y tenemos que Desarrollar equipo Y dentro De ese desarrollo De ese equipo Tenemos que Preparar a otra persona Que pueda Reemplazarnos En cada puesto Y eso digamos Es justamente Evitar Esos equipos Que digamos Van atrás De una persona Y que esa persona Se va Y se desarmó todo ¿No? Se desarmó todo Claro Y no existe más equipo Queda un agujero En la organización O sea Se desaparece Un área Un vertical Totalmente Se esfuma algo No está bueno Es uno De los valores Más importantes O sea Desarrollar equipo Armar un equipo Y ser un líder Digamos Un líder Facilitador Un líder Empático Un líder Que trabaje Con la gente Y no un líder Digamos De esos Que Que van Digamos Desde la línea Desde la autoridad O Desde el Joy O digamos Yo, yo, yo Bueno Sí Ahí Comparto ¿Sabes qué? El tema De Como tenés Un montón de años Para lo De la empresa ¿No? Y sobre todo En estos mercados Vos has agarrado Más de una crisis Más de De un golpe Como decía No importa Éramos 600 Ahora si somos 300 Y sigo creciendo Sigo adelante Hago marketing Hago prensa Estoy con proceso Certifico a norma O sea que Como Un No A nosotros nos gusta Dar herramientas Tips Consejos O sea que Los números uno Como vos Dejen Mensajes positivos A A Otro empresario Que lo está viendo No importa De qué industria De qué sector Porque siempre Hay un emprendedor Que quiere No se anima a emprender Y Hay gente Que le está yendo mal Realmente en estas épocas Porque hay mucha crisis Y Lo sabemos Acá nunca hablamos de política Nada que se le parezca Pero bueno La realidad A poco la podemos Dejar de lado Y hay mucha gente Que no le está yendo bien Entonces Antes de ir a un corte Un par de minutos A una reflexión Y temas a tener en cuenta Por el dueño de una compañía A otro dueño de la compañía ¿Qué le dirías a alguien Que no se anima a empezar? O alguien que le estaría yendo mal En este momento? O alguien que no tiene Todo tu recorrido Que van los primeros años De compañía Que es todo Todo remar En hormigón Y en Argentina Y sobre todo en Argentina Estamos pasando momentos difíciles Que ya lo creo Que debe haber Más de una persona O sea Que la debe estar pasando Feo O sea Parte de Digamos De lo que Yo puedo decir Es que Yo me he adaptado muchísimo A lo largo de estos 25 años O sea Para mí El saber adaptarse Y el poder tener cintura Para reconvertirse O reconvertir la empresa O buscar un nicho distinto Es algo crítico Sobre todo en este país O sea La flexibilidad El decir O sea Hay varios temas Dentro de esto mismo Porque en realidad Está el tema también De decir Bueno Hay gente que dice Yo voy a morir Con las botas puestas Pero ese morir Con las botas puestas No significa Que estés estático En un lugar Esperando que te pasen Por arriba O que venga La hecatombe No digamos Parte de Ese morir Con las botas puestas Puede ser Decir Bueno Hacer algo distinto Que te permita No morirte Con las botas puestas Sino en realidad Tener las botas puestas Pero Surfear la ola Poder adaptarte Poder Salir adelante Haciendo algo distinto Algo parecido O por la tangente Digamos En este país Eso es crítico Fue crítico para mí En muchos momentos Hoy en día Es un momento Muy difícil para todos La realidad Es que no la estamos pasando bien Creo que Ningún Ningún habitante De este De este bendito país Hoy la está pasando bien Y creo que Parte de eso También tiene que ver Justamente con A nivel empresario Es el tema De la resiliencia O sea El poder También agarrar Y decir Como decía Cortázar Me caigo Y me levanto O sea El poder Tener la fortaleza Para decir Bueno Veamos el mundo Con el vaso medio lleno No con el vaso medio vacío O sea Tratemos de El sol siempre sale Vayamos por la vereda del sol Y tratemos realmente De buscarle La salida a esto Porque de lo contrario Bueno Somos seres humanos Entonces De lo contrario La verdad Que no seríamos humanos El ser humano Digamos Es Lo que tiene Justamente Es ese poder De reconversión Es ese poder De adaptación Lo ha demostrado Toda la La evolución De la humanidad Entonces En ese sentido Digamos Creo que Lo mejor que podemos hacer Es estar Pensando Bueno Cómo hacemos Para adaptar Nuestro proceso Adaptar nuestra empresa Adaptar Bueno Hoy en día También Digamos La globalización Y las nuevas tecnologías Aportan valor A todo eso Entonces Buscar herramientas Buscar apoyo Abrir el juego Porque en definitiva Buscar alianzas O sea Yo creo que eso también Es algo muy importante Buscar Digamos Dentro de lo que uno hace A lo mejor Buscar pequeñas alianzas Para poder sobrevivir Y a lo mejor Para crecer Y digamos Evolucionar como empresa Perfecto La verdad que Me encantó Lo que dijiste Y como arrancaste Con morir Con las botas puestas Así que Tratemos de no morir Porque Dime que Muere Sierra Y No es el ideal De nosotros Los que emprendemos Los que tenemos Una empresa Los que generamos Empleo Lo que apostamos A este mercado A este país Y entonces Esa visión De Tengamos las botas Pero para caminar Aunque sea Si tengo que estar De rodillas Un tiempo Estaré de rodillas Pero no muerto Porque si morimos Usamos las botas Para que Las rodillas No se queden Digamos Escaldadas Usamos las Para apoyarnos Pero digamos Quedémonos con las botas Busquemos la salida Pero Sin llegar A morir Exactamente Bueno la verdad Que Muy buena La reflexión Y ahora Nos vamos a una pequeña Tanda Con Héctor Leu Del CEO De Megatech Y volvemos Ahí estamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Vení a encontrarte No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar el resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio De Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ah, perdón, yo Agarraron así No me mi cafecito Acá Tiré el brazo Que tengo la cafetera al lado Ya tenemos A Iván Calvo De Chile Que en un ratito Nos va Nos va a acompañar En su columna De pymes internacionales Y de paso le comento a Héctor Que tenemos Columnistas internacionales En este caso Hoy nos toca de Chile Pero también tenemos Paraguay, Uruguay Estamos cerrando ahí también Con alguien de Perú Después había una gente De Colombia Que al final No se enganchó Pero bueno Tenemos economistas Y que nos habla Desde México Que es argentino Pero maneja México, Chile y Argentina Una vez al mes Y expertos En legales Para pymes Y en estrategia fiscal También que son Columnistas de la radio Así que vamos con todo Héctor Contanos un poquito Sí, sí, sí Son herramientas Para dar herramientas A todos Como te decía Ser la caja de herramientas Para los empresarios Nuestro propósito Contanos un poquito Cómo está conformado Este clúster tecnológico De la ciudad Ahí desde el distrito Que estábamos hablando Fuera del aire Bueno Ahí Justamente Digamos Creo que estaría bueno Digamos a nivel No sé si ocurre En otras industrias Pero en tecnología En general Digamos Los profesionales Los jóvenes Tecnológicos Somos En general Somos muy solidarios O sea Podemos llegar a competir Arrancarnos los ojos Después frente a un cliente Matarnos Frente a una cotización Pero Fuera de eso Creo que tanto Los empresarios Como los jóvenes Somos muy solidarios En cuanto a la apertura Los jóvenes En cuanto a la apertura Del conocimiento Los empresarios En cuanto a lo que Podría llegar a ser A ser sustentable Las empresas A ser sustentable Una ciudad Una comunidad Una organización Y bueno Varios empresarios De ahí Del distrito tecnológico Nos juntamos Armamos el clúster De la ciudad De Buenos Aires Junto a universidades Junto a profesionales Independientes Y el objetivo Nuestro En realidad Es aportar En todo lo que Tenga que ver Con la innovación Y la transformación Digital De la ciudad De Buenos Aires Y desde ese lugar Estamos aportando Lo que podemos hacer No sé Para la comunidad Para hospitales Para Encapacitación Para jóvenes Por ejemplo Lanzamos un plan De capacitación Donde estamos Ya hemos capacitado A más de 100 chicos De barrios carenciados Empezamos con los chicos De la Villa Zabaleta Y en Parque Patricios Donde capacitamos En la primera tanda Fueron 50 chicos En marketing digital Y en esta segunda Tanda En desarrolladores Full Stack Nos Digamos Las empresas Que estamos atrás De esto Somos los que aportamos Las becas Están siendo capacitados Por ejemplo La primera tanda Fue con Digital House La segunda Fue con Joder House Esto lo hacemos En conjunto Con Con el programa Empujar Que le da A todos los jóvenes Capacitación En lo que son Competencias Y habilidades blandas Y después Reciben la parte dura Por parte de la institución Que los capacita Y esto a su vez Tracciona Dentro de cada una De nuestras empresas Tracciona A la gente Que aporta Con Voluntariado Horas de mentoreo Acompañando a los chicos Que se van capacitando Y es una experiencia Muy buena Porque en realidad Los chicos que estudian Se apoyan En gente Que está trabajando Entonces El mundo laboral No es como que está tan lejano El mundo laboral Está Digamos Ahí Al lado A la vuelta de la esquina Hay empresas Y empresarios Que apadrinan A jóvenes Para que tengan Su empleo Su primer empleo Me parece brillante Y Gente Que Que termina Chicos Que termina Del secundario Pero no tienen posibilidades O viven En una zona Carenciada O que Su padre Está sin empleo Y que La verdad Que tengan Esa cultura Del trabajo Y Con capacitación Y con casos Reales De empresarios Y empresas Que acobijan Y que le dan Todo un entorno Para que entiendan Lo que es realmente La cultura del trabajo Me parece Increíble Me parece Buenísimo Digamos Eso motorizó Un montón Tanto a las empresas Digamos Como Como A otras empresas En realidad Somos Ya son Siete de las empresas Que estamos trabajando Atrás de eso Y espero que seamos Muchos más Y después Estamos trabajando Eso en tu clúster En el clúster De la Ciudad de Buenos Aires Nosotros Hoy tenemos A Alexandra Carballo Que es la cofundadora De la Fundación Cultura del Trabajo Que es nuestra segunda invitada Que más tarde Vamos a tener Con ella Me voy a quedar el nombre Así después Trabajamos Hacemos A través de LinkedIn Algún contacto Seguramente Muy bueno Después las cruzamos No pasa nada Pero Sabés que Me encanta Esto que Contás Porque Que las empresas Y empresarios No estén pensando Solamente En En su compañía Más allá que A todos nos cuesta Vivimos en Argentina En entornos inflacionarios De todo así Pero también Que Que donemos El tiempo De todo Justamente La semana pasada Tuve una reunión Con una persona De Vistach Que obviamente Conocen Yo soy de Vistach Miembro y Speaker Y que ellos conocen A los directores Obviamente De Empujar Así que Trabajamos en conjunto Con ellos Claro Para ser mentor Me ofrecieron ser mentor Y les dije que sí Por supuesto Es una hermosa Es una hermosa experiencia También Sí, sí En eso estaba Y obviamente Me ofrecí Contento Y agradecido Es muy enriquecedor Otra Te cuento Otra iniciativa Más que hicimos Hace Hace una semana atrás También desde ahí Desde el clúster Bueno También soy miembro De la asociación civil La cooperadora Del hospital de niños Casa Cuna Y hace Dos semanas atrás Donamos impresoras 3D Para el hospital Para la sala de simulación Y la semana pasada Hicimos un taller De capacitación Para médicos Y docentes En lo que son Las tecnologías 3D Para que puedan modelar Distintos componentes Órganos De nuestro De nuestro cuerpo Para que los médicos Residentes Puedan practicar Antes de una operación Digamos Y conocer de alguna manera Con qué se van a encontrar Digamos Esa sala de simulación Del hospital Digamos Es algo Muy interesante Es algo Que realmente aporta valor Y ahí ves Como también La comunidad De alguna manera Va sumando Y aportando Digamos A lo que es La comunidad ¿No? Bueno Todo eso surge De la sinergia De las empresas O sea No es solamente A veces Nos miran Sobre todo El empresario pyme ¿No? El empresario pyme Creo que es Uno de los motores De nuestra sociedad No solamente Por lo que hace A nivel laboral Sino por lo que hace En comunidad O sea Vos te vas a encontrar Empresarios que trabajan Con merenderos Con pequeñas organizaciones Barriales O sea Gente que aporta A la comunidad De otros lugares Yo tengo el caso De electricidad Don Bosco Un empresario Que le armamos Los procesos Terminamos siendo amigos Después de años De trabajo El marketing Y ganamos premios Mercurio Con ellos De la situación De marketing Y todo Y se armó Una amistad Y de repente En invierno Sale con parte De su equipo Y se mete En una plaza Porque compraron Las ollas gigantes Y cocina Y el dueño mismo Y a veces Van sus hijos Pequeños Para ver Lo que están haciendo Y también Vean lo que es La realidad Del entorno Donde viven Y que hay que Colaborar Y ayudar Y gente De su equipo Que son empleados De una casa De electricidad Que bueno Creció Armamos vertical Y lo que sea Pero lo que quiero decir Es que Su equipo No importa Si es la administración El demostrador O el de venta B2B Se turnan Y van Y acompañan Y preparan Todo en el local Después de obra Y los tipos Donan su tiempo Para hacer Una obra De bien Y eso me encanta Y motoriza Motoriza un montón Dentro de las empresas Y es parte también Del crecimiento De las empresas Porque en definitiva Una empresa Por si sola No puede Vivir aislada Ni crecer aislada De lo que es La sociedad Si Esa es la realidad Y me encanta Y te felicito Y bueno Y que bueno Que pertenezcas A ese clúster Que están empujando Tanto Gracias Gracias No, por favor Contanos Antes de cerrar Que se nos vuela El tiempo Los próximos pasos De Megatech Y obviamente Ya nuestro productor Te pasa después El teléfono De la persona Que te dice Alexandra De Fundación Cultura del Trabajo Así ya lo tenés Y acá compartimos Todo Todo abierto Y transparente Bárbaro Próximos pasos La verdad que nosotros En los últimos dos años Pandemia mediante Nos metimos mucho En el nicho De ciberseguridad Estamos en este momento Armando Dentro de la compañía Digamos Un team Bastante especializado En todo lo que tenga que ver Con primera Y segunda línea De soporte De ciberseguridad La verdad que Hacia donde apuntamos Es hacia ahí Digamos O sea Dentro del resto De los servicios Por supuesto Que Lo que es mesa de ayuda Los servicios de integración Administración de plataforma Todo eso Va a seguir siendo Digamos El core De nuestra compañía Pero estamos apalancando Justamente en eso En esa experiencia Lo que sería El expertise Para dar el soporte A lo que serían Soluciones De seguridad O sea Te diría Por ejemplo ¿Están seguros tus datos? O sea ¿Estás seguro que tus datos Están seguros? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno Hacia ahí Hacia ahí vamos Qué grande Bueno La verdad que Que sea con éxitos Espero encontrarnos nuevamente Y bueno Ya en privado Después Como ya tenemos Nuestro Los whatsapp Y todo En estos días Hacemos una reunión Privada Y seguimos Conociéndonos Así que te agradezco Muchísimo Por haber donado Parte de tu tarde Y ya vas a recibir El corte Con la entrevista Todo Con los contenidos De hoy Así que te agradezco Muchísimo Héctor No al contrario Juan Un placer Un gustazo Y seguimos en contacto Seguimos Adelante Saludos Saludos Y estuvimos con Héctor Leo El CEO de Megatech Un lujo tenerlo Les pido La placa De Pymes internacionales De nuestros expertos Así Lo presentamos A Iván Como corresponde La realidad Pyme En Latinoamérica De la mano De expertos De cada país La realidad Pyme Habla de otro país Desde Chile Iván Calvo Pietro El CEO De la LABN ¿Cómo va? Amigo ¿Cómo va Iván? Muy buenas tardes Juan Y buenas tardes A toda la audiencia Desde aquí Desde Santiago Desde un Santiago Lluvioso Que por fin Ha llovido Este fin de semana Estábamos con una sequía Muy fuerte Durante los últimos meses Y este agua Cae muy bien No solo para Cargar los acuíferos Sino también Para la agricultura Que estaba sufriendo mucho Que bueno Acá estaba frío Y medio Y muy gris Y ventoso Pero todavía No se largó Esa lluvia Que estaban prometiendo Que iba a llover Desde el sábado A la tarde El domingo Y al final No ha explotado La lluvia aún Pero el clima Está feo Frío Ventoso Pero bueno Así estamos Estamos en Buenos Aires Ahora A esta hora Contaros Iván Porque Han salido Leyes nuevas Han salido Cosas que Afectan Digamos Afectan Parece un positivo O negativo Para quien lo tome Pero Han salido Regulaciones Y leyes nuevas De lo que es Chile Se han lanzado Se están Argentinizando En algunas cosas Bueno Estamos En el proceso De debate De la De la nueva Constitución Es decir Ya se ha presentado El borrador final Y ahora Se ha lanzado La campaña Electoral Digamos Del referéndum Del plebiscito Que tendrá lugar El 4 de septiembre Y ahora Estamos en estos Dos meses Prácticamente Nos quedan dos meses Algo menos Para decantarse Una parte Por el apruebo Otra parte Por el rechazo En las encuestas Va ganando el rechazo Que se ve A la nueva Constitución Y habrá que ver Qué es lo que ocurre Bueno Todos los partidos Están tomando posiciones Incluso los expresidentes Esta semana pasada El expresidente Frey De la democracia Cristiana Había Sacó una carta Decantándose Por el rechazo Sin embargo Su partido Se decanta Por el apruebo Hay varias Personalidades Del partido Que se están También revelando Entonces hay Una discusión Fuerte En el país Y bueno Se nota Se nota En los medios No tanto En la calle En la calle La gente está Más a su día a día Y hay un 30% De chilenos Que le da igual Todo Que no se están Postulando En ninguna De las encuestas Sale Y habrá que ver Habrá que ver Para dónde se decantan Porque sí que El 4 de septiembre Ahí se van a poner Los cimientos Para Chile La gran noticia De la semana pasada Ha sido que El peso chileno Sobrepasó La barrera De los 1.000 pesos Por dólar Algo que no había ocurrido Y que Ahí nos muestra La incertidumbre Y la depreciación Que está teniendo La moneda Que solo la supera El peso argentino O sea Lamentablemente Por eso decía Y va detrás El chileno Copiándolo Por eso decía Se están argentinizando Y bueno Nosotros Bueno He leído también Que se presentó Que salió el decreto Al derecho A la desconexión Y sobre todo Para todos los que es Home office Y teletrabajo En Chile Que esto es algo Que se había implementado Antes en Argentina Y bueno Que eso En Argentina O sea Tengo que ver Cómo impacta en Chile Pero en Argentina Era Bueno Si un cliente Le envía un mensaje A una persona Después de las 18 horas O sea Bueno Podés dominar Que eso suceda O no suceda Si un cliente Le mandó A las 19 horas Y no te pueden hacer Un juicio a vos Un empleado Porque sos el dueño De la compañía Y un cliente Le mandó un vaso Entonces hay que O un mail O es el derecho A la desconexión Está clarísimo Pero bueno Hay cosas que somos humanos Y suceden O hay gente que te escribe Porque se olvidó Y se acordó de algo Y te lo escribió Para que lo leas mañana Bueno Todo eso En la industria Del juicio Laboral Te puede jugar en contra Bueno Hoy vi el decreto Que está en Chile El mismo Por eso digo Se van Argentinizando Que no digo Que sea el mejor De los mundos Al contrario Lo hicieron como algo Irónico Pero Estamos viendo Esas novedades En las formas nuevas De trabajar Están ocurriendo Es decir La pandemia Ha acelerado Muchos procesos Y aunque ahora Estamos en una fase De más control No se puede dar Por extinguida Ya la pandemia Pero sí que está Más controlada Y los efectos De los contagios De los contagios Y sigue habiendo Algunos muertos Sigue habiendo contagios Pero ya las restricciones Han bajado Pero sí que es verdad Sí que ha impactado Fuertemente En el teletrabajo Y en otras cosas Hay empresas Como Urof Que lo estuvimos aquí Hace unos meses Cuyo modelo de negocio Es arrendar oficinas A demanda Es decir Incluso como Si fuera un taxi Por horas Por semanas Por días Y esos modelos Van a más Están creciendo Y la ley Va por detrás La ley intenta regular Pero tú bien decías No se le puede poner puertas al campo Es muy difícil regular Hasta el punto de Si alguien te manda un whatsapp A las 7 de la tarde Pero digamos que Los dos puntos fuertes De la discusión De la semana En Chile Han sido los que yo te he apuntado Primero El de la constitución Que se está tomando partido Unos y otros Y se están generando Voces nuevas Algunos que quieren aprobar Para reformar Y otros O aprobar Para reformar La nueva constitución Algo que dices Bueno Entonces es bastante Deficiente Si ya estás pensando En reformarla Nada más Aprobarla Y otros Que se decantan Por el rechazo Y que son partidarios De reformar La actual constitución Ese es el debate Grande que hay en el país Y el otro debate Es la inflación Y el dólar Que ahí sí que estamos Siguiendo la senda argentina Esperemos que no Porque yo creo que Argentina está entrando En un escenario De hiperinflación Es decir Y eso sí que es terrible Y eso ya es un descontrol Absoluto Ahí vosotros Lo estáis sufriendo Lamentablemente Porque es Es muy dañino Ese escenario Nosotros tenemos Una inflación aquí De dos dígitos Como está teniendo Parte de Algunos países En Europa O en propio Estados Unidos Estamos en la inflación Pero digamos Que todavía No es la locura Que estáis viviendo En Argentina Aquí estamos Con un 10% Ah, 10% Va a ser este mes Claro Esa es la locura En las cifras Yo sigo Ya sabes que sigo La actualidad de Argentina Y veo las cifras Y me parece Que está entrando En un escenario De hiperinflación Algo que Va a ser muy dañino Y que va a provocar Una gran crisis En Argentina Otra más Para Para la espalda De los sufridos Argentinos Que lleváis Décadas Enlazando Una gran crisis Cuando ya Viene otra Entonces es lamentable Y encima Los vecinos No vamos a poder ayudar Mucho Porque estamos complicados Entonces Tampoco Estamos aquí Con ese dólar Que sí que nos está afectando Porque está rozando Hoy ha bajado un poco Pero está en torno A los 990 En torno a los 1000 Pesos Por dólar Algo nunca visto Y hay una cifra Que yo La he comparado Con otros amigos Aquí Empresarios Y demás Que es la depreciación Que ha producido Se ha producido En Chile De la moneda Frente al sol peruano Y tengo la cifra Exacta por aquí Es una cifra Que la voy a leer El 17 de octubre De 2019 Estaba el sol peruano A El dólar A 3,35 soles Hoy está A 3,90 Aproximadamente Se ha producido Una devaluación Del 16% En estos tres años El 17 de octubre De 2019 Estaba El peso chileno A 719 pesos El dólar Y ahora estamos En torno a los 990 Lo cual es Una Una depreciación De más del 35% Es decir Más del doble De lo que se ha depreciado El sol peruano Y Ya vemos también Cómo está el Perú El Perú está Con una crisis política Gigante Con 4 4 primeros ministros En un año O sea Un despelote Y Ha sufrido Digamos Los mismos Condicionamientos externos Que la economía chilena Perú Es también un país minero Exportador de cobre Principalmente Y el cobre Ha bajado para Perú Pero también ha bajado Para Chile Ha bajado para los dos Y los Y los inputs Como es Los combustibles Han subido igual Para Perú Que han subido igual Para Chile Entonces Son dos economías Que se pueden comparar Bastante Porque tienen Una matriz minera Principal Y importan Y exportan Parecido En lo que es En el mercado internacional Pues que se haya depreciado Menos Menos de la mitad El peso El sol peruano Frente al peso chileno Nos hace ver Que el daño Que está provocando La incertidumbre Chile Es muy grave El daño El daño Que ha provocado El poner Todo patas arriba Y remover La constitución En este escenario De incertidumbre Está penalizando El doble A la economía chilena Frente a la peruana Que es la economía Compañable ¿Cómo ves el tema De la paridad Que está Euro y dólar Uno a uno Prácticamente Ya llegó No sé si hoy tocó El uno a uno O estaba ya llegando Está todo Está en una Sí, sí Están ahí Bueno Eso está demostrando La debilidad del euro Y la fortaleza del dólar La reserva federal Está tomando Digamos Medidas más drásticas En la subida de tipos Está acelerando Ese proceso El banco central europeo No puede seguirle el ritmo Porque tiene Unos desequilibrios De economías Más importantes Que la Digamos La economía americana La norteamericana Está más fuerte Con pleno empleo Prácticamente Y puede sufrir Un frenazo Y eso es lo que está provocando La reserva federal De modo acelerado Y Europa No lo tiene tan fácil Y más con una guerra Que también le está afectando Afectar Sobre todo El próximo invierno Donde se está hablando De que habrá Raccionamiento energético En países En países como Alemania O sea No estamos hablando De cualquier cosa Es la locomotora De la zona euro De la nortea Y que puede tener Raccionamiento energético Pero no solo Para calentarse Raccionamiento energético En su industria Para la producción Para la producción De electricidad Y que afecte Directamente a la producción Y entonces El escenario europeo Es mucho más complejo Que el norteamericano Y eso se está reflejando En la devaluación Del euro El euro El euro va a sufrir Yo creo La segunda gran crisis De su historia La primera gran crisis Fue hace 10 años Cuando Estuvo sobre todo Grecia En problemas Y también otros países Pero fundamentalmente Fue Grecia El que lo pasó peor Y Lo rescataron Lo rescataron Lo rescataron Sí También hubo otros rescates Pero digamos Que Grecia Fue el más duro El que pasó peor Y ahora Pues yo creo Que vamos a afrontar Una segunda crisis Del euro Una segunda crisis Del euro Y veremos Si las políticas Europeas Y de la Unión Europea Consiguen resistir Esa crisis O afectará A toda la arquitectura Europea Y tendrán que replantearse Ciertas cosas Ciertas cosas Que no Que no se están cumpliendo Como por ejemplo Que sea más estricta La política del Banco Central Europeo Y que los gobiernos De toda la Unión Europea Cumplan el déficit Que marca Y los niveles de deuda Que marca Que a día de hoy No se están cumpliendo Y el banco Ha tenido cierta manga ancha Que ha provocado Que países como Italia O España Se ipen en deuden Con el Banco Central Europeo Y eso es insostenible Entonces yo creo Que se viene una gran crisis Del euro Y que habrá que ver Si Europa es capaz De resolverla Con la arquitectura actual O diseñando otra Eso es lo que veo Venir Muy bueno Y como Vos como empresario Y con tu propia empresa Tu consultora Cómo ves El posicionamiento De tus clientes Y qué te cuenta El dueño El empresario Chileno Ante todas las Vestidas que va recibiendo De la región Y de su propio país Y si tiene Cosas afuera Que también El entorno No es el más favorable Porque si no hay guerra Para el lado de Europa Norteamérica La inflación En dólares También que Movilizó A los empresarios Norteamericanos Y a todas las economías Pero en Chile Pero en Chile mismo Donde estaba Hasta hace unos años Bien la consagra O era como un modelo A seguir Estos cambios de gobierno Están afectando A toda la región Entonces Cómo se siente Cómo lo vemos Que está siempre Asesorando a empresarios Bueno A título personal En lo que hacemos nosotros Yo estoy intentando Trabajar más en dólares Y fuera de Chile Es decir Yo tengo clientes Fuera de Chile Y estamos Al poder prestar servicios Como hacemos nosotros Servicios en consultoría Y poderlo hacer A clientes Que están fuera de Chile Y cobrar en dólares Para nosotros Es beneficioso Porque ese tipo de cambio Hace que tengamos Mejor ingreso Ahora bien Es decir Hay gente beneficiada Como puede ser nuestro caso Pero obviamente Los inputs son más caros Echar gasolina Echar benzina Está más caro Eso afecta A todo A todo lo que es El proceso inflacionario Porque afecta A todas las empresas También está mucho más difícil Importar materiales Tengo amigos Y clientes En el sector de la construcción Y ahí está bastante complicado El escenario Porque los precios De importación Se están disparando Y obviamente Aquellos que exportan En el caso de Chile Van a tener más facilidades Para que te compren Porque eres más competitivo Al ser más barato Es decir Hay una doble Para Es decir Hay una cara buena Y una cara mala De esto Pero yo creo que Es peor La cara mala Que los beneficios Que te puede aportar A abaratar algo Tus exportaciones Y el que se encarezcan Y el que se encarezcan Tanto los materiales Que importan Por ejemplo Para construir O toda la maquinaria O tecnología Nos va a impactar Y le está impactando A las empresas Eso es seguro Entonces El escenario Es complejo Va a seguir siendo complejo Y la mejor garantía De poder Subsistir En este escenario O trabajar En este escenario Es intentar tener Huevos En diferentes canastos No todos los huevos En la misma cesta Y poder trabajar Con clientes Variados Incluso si puedes Trabajar con países Variados también Y ver que hay Países Que lo hacen mejor Unos que otros Vosotros tenéis un ejemplo Claro ahí cerca Que es Uruguay Que está trayendo inversión Que está trayendo Tiene otra realidad Y solo hay que cruzar El río de la Plata Para estar en línea Entonces Aquí No lo tenemos tan cerca Pero también lo estamos Estamos mirando Como por ejemplo Uruguay Es un país Que tiene una estabilidad Que hoy día Chile ha perdido Y que creo Que nos va a llevar Muchos años Recuperar Muchos años Cuando digo años Espero que no sean décadas Pero la confianza En un país O en una economía Se construye lentamente Y se destruye Muy rápidamente Entonces yo creo Que lo que Chile Había construido En 30, 40 años De trabajo duro Se ha destruido Muy rápidamente Desde octubre De 2019 Con el estallido social Y todo lo que dice Terrible Tengo una última pregunta Antes de irnos al corte Cuando vos trabajás O no digo Caso personal Iván O si querés O sea Es indistinto El tema es El empresario chileno Que quiere Comercializar Hacia otro país Por ejemplo Venderle a Estados Unidos Para cobrar el dólar O otro país Para cobrar el dólar Tienen que Armar Empresas afuera Todos O el tipo de cambio No les afecta Vos podés cobrar Tranquilamente Dólares hacia afuera Porque te explico Nosotros en Argentina Tenemos tantos dólares Diferentes Que cuando vos Vendés a A un dólar Pero en realidad Cuando te pagan Argentina Te lo Hacés una factura De exportación Y te lo especifica Y te lo pone Al dólar oficial Que es la mitad Del verdadero dólar Al que podés acceder O sea Que perdés O sea Preferir es no vender Directamente O tenés que abrir Una sociedad afuera O alimentar cosas diferentes Pero digo Desde Chile Aún se puede Percibir lo mismo Si cobras afuera O tenés que ya Hacer eso No, no Todavía ese problema Que tenés en Argentina En Chile No ocurre En Chile Puedes operar Con el exterior Yo mismo Operamos Y no tenemos Problema en cobrar En dólares Y solo hay un tipo De dólar Aquí no hay Varios tipos de dólar Con lo cual La libertad De poder Operar En todos los dólares Que uno quiera Eso no No hay restricción Y eso sí Es una ventaja Que todavía tiene La economía chilena Frente A lo que tenéis En Argentina Pero qué aburrido Un solo dólar No, qué aburrido Esperemos No seguir copiando Lo que pasa Al otro lado De la cordillera Por favor Pero espero que no Hay muchos chilenos A ver Que en las encuestas Vaya el 60% Del rechazo Aproximadamente Ganando Las últimas encuestas Que he visto Entre el 55% Y el 60% Del rechazo Significa que Hay muchos chilenos Que se están asustando Que se están asustando Y que están viéndole Las orejas A todo este Al lobo De todo este proceso Y empiezan a ver Que el Chile Anterior Al 19 18 de octubre Del 2019 Era más aburrido Pero era más predecible Y más seguro De lo que estamos viviendo Ahora Claro Es así La verdad que Te super agradezco Iván Espero que no copien Como vos decías Como yo te dije al principio Van argentinizando cosas Irónicamente Pero espero ahora Seriamente Que no suceda Y que puedan tener Ese cambio drástico Que necesitan tener Para que no Les lleve después Tantos años Recuperar esa confianza Que esta gente Está destruyendo Te deseo lo mejor Y que puedan operar Tranquilos Y que bueno Que falta poco Para septiembre O sea que Ahí se va a definir mucho Bueno Yo creo que Incluso aunque pase El referéndum De septiembre La incertidumbre Va a continuar Porque si ganará El rechazo Tampoco sirve La constitución actual Aunque La constitución actual También está finita Es decir Habría que abrir Un segundo proceso Constituyente Eso sí Intentar que ese segundo Proceso constituyente Que se abriera Fuera de mayor consenso Que el que hemos tenido Hasta ahora Con algo más De Digamos De expectativas Aterrizadas A la realidad No tan Idealquistas O tan extremistas Como se han podido ver En el borrador actual Y con una constitución Nueva Más aterrizada De más consenso Digamos Que pueda Gustarle al centro izquierda Y al centro derecha Y no a los extremos O a la extrema izquierda O a la extrema derecha Pues eso es lo que creo Que podría ser La mejor salida Al actual proceso De lo que hoy Está viviendo Chile Pero eso Lo vamos a ver En un par de meses Y veremos Si andamos ese camino O el otro camino Que es que se apruebe La nueva constitución Con lo que ello implica Y si luego En esa nueva constitución Se le van ya A plantear reformas Como hay gente Por ejemplo De la izquierda Que ya está planteando O del centro izquierda Básicamente Están planteando Aprobar Para reformar Y dices Bueno Entonces un proceso Sin fin Y tanta incertidumbre Sea de una manera O de otra No le sienta nada bien A la economía Y más en un escenario Complejo A nivel mundial Así que Vamos a seguir Sufriendo meses Complejos Y con Y con curvas Como digo yo Hay que agarrarse Porque vienen Curvas Que sea lo más leve Posible Y que las curvas Las puedan Justamente doblar Como corresponde Te agradezco mucho Iván Como siempre Un amigo Un gran abrazo Y seguimos No queda otra Muchas gracias Juan Un abrazo Y también ánimo Allí en Argentina Que las curvas vuestras Son complejas Exactamente Así que Fuerza Vamos en la montaña rusa Vamos en la montaña rusa Ya no es curva No queda otra Que ponerle buen ánimo Y ganas Y todos darle Para adelante Y todos para adelante Muchísimas gracias Un abrazo fuerte Desde este lado De la cordilla Muchísimas gracias Bueno Con el gusto De haber presentado Iván Calvo Prieto El CEO de Lail ABN Como siempre Un lujo tenerlo Y siempre se aprende Al escucharlo Y bueno Vamos con todo Chile y Argentina Les agradezco Vamos al corte Y volvemos con todo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios De Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 1179-24 Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios ¡Gracias! Acá estamos con todo Por suerte Como resumen De las notas Que hemos tenido La verdad que El panorama Tanto PYMES En Argentina PYMES En Chile Es Jodido Por decirlo De alguna manera No puede ser Que tengamos Que estar sufriendo Los empresarios Los que generamos empleo La PYMES Tanto acá En Chile O sea En las decisiones Muchas veces Los gobiernos Parecen atentas Contra Los que queremos Generar empleo Y un escenario Favorable Y vieron la realidad Tenemos que estar Mirando hacia afuera Bueno Desde Chile Quieren vender A otros países Por el dólar Acá pasa lo mismo O sea O se van del país O quieren venderle afuera Pero abriendo sociedad Afuera En lugar de poder Invertir acá Porque Tengo que ser imposible Entonces digo Es lamentable Pero bueno Es una realidad Que no podemos evitar Y tenemos que vivir Y no sobrevivir Entonces la idea Es que Cada uno Va a tener que ir armando Su escenario Más favorable Que mejor le quede Y las experiencias De los empresarios Como el primero Que tuvimos De Megatech Que es una Entonces es casi 30 años en compañía Agarró todas las crisis De 600 personas Bajó a 300 Habían empezado 5, 6 20 y pico Llegar a 600 Tenés que bajar a 300 Un dolor terrible Entonces digo Esas son las cosas Que ¿Por qué no le hicimos Un escenario favorable Para un empresario Que tenía 600 personas? ¿Por qué no hicimos Algo interesante Con Con la La parte De Todo De cada Pyme De cada Pyme Que está Generando Empleo Inversiones Quiere abrir Sucursales La verdad que No sé No entiendo A dónde vamos En este programa Jamás 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 Tocamos Política Tocamos Cuando hablamos De economía Es justamente Para que vean Los mercados Las finanzas Cómo 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 vamos a llevar Adelante Cómo vamos a llevar Adelante La economía En nuestras Empresas Pero digo Los escenarios Desfavorables Impactan tanto En la generación De empleo En las Pyme Todo eso Que la verdad Que Asombra ¿No? Asombra Y sería interesante Que entendamos Que Tenemos que Darle un escenario Como corresponde Para que el empresario Pueda invertir Pueda trabajar Tiene que ganar También Más allá De generar El empleo Que corresponde Entonces Puede ser Que Tuvimos Al primer Entrevistado Y que después Vamos a Chile Y desde Chile Nos están diciendo Exactamente lo mismo Que se están Argentinizando Que a mí me duele Profundamente Pero es una realidad Estas cosas Que están pasando Ahora en Chile Ya las pasamos nosotros Y las estamos transitando Y ellos están En el mismo proceso Y se dan cuenta Que ya el empresario Se pone incómodo Y se quiere ir O quiere comercializar Lo diferente La verdad que Es una Es una locura Pero Todos los que Hace mucho Que somos independientes Yo llevo un montón De años también independientes Que vamos sufriendo Las diferentes embates O crisis Y decimos Llega un momento ¿Cuándo me va a llegar El momento De vivir De vivir tranquilo Y tener la previsibilidad De un escenario Inversarial ¿No? Porque uno quiere Crecer Uno quiere estar Mirando para el costado ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué? Así que bueno Es una Una pena Que suceda así Pero vamos Con todo el optimismo Para generar Y ahora vamos A entrevistar A una que genera Con todo Ya estamos En generadores TV A una invitada Y pido una placa Para presentarla Como corresponde A esta entrevista Con otras Número uno En el tiempo De la mano De los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Tengo el gusto De presentar A Alexandra Carballo Que es cofundadora De la Fundación Cultura del Trabajo Justamente Tanto estábamos hablando En este segmento Anterior de esto ¿Qué tal? Alexandra ¿Cómo te va? Gracias por participar Hola Juan ¿Cómo estás? No, por favor Gracias a ustedes Por invitar No, por favor Un gusto La verdad que Bueno Qué justo Que es el nombre De la Fundación Cultura del Trabajo Y Muy bonito Porque es lo que Necesitamos Y justo Estábamos hablando Con un empresario Pyme anteriormente Con una Pyme Desde Chile Que es un columnista Que tenemos Y nos contaba Todos los problemas Que están atravesando Y bueno La región Se pone Compleja Complicada Y lo que Se va De los países O el desempleo Como crece O la incertidumbre Bueno Qué mejor título Que una fundación Que hable de esto De cultura del trabajo Muy bonito Gracias Contanos un poco Cuando arrancaron Y qué es lo que hacen Porque yo sé que Asisten No sé A la fundación Gente de la edad De promedio De 39 años Tienes Más mujeres Que hombres Pero casi Es una igualdad Casi un 50 Pero 50 y pico 57 que eran mujeres Y 43 hombres Pero contanos bien Qué hace la fundación Y cuándo arrancaron Yo tengo Voy a tratar De contarlo Si querés Apagar la cámara A ver si podemos Porque está Como congelada Estoy pidiendo En este momento Alexandra Pues lamentablemente No podemos tener Su imagen bien Porque se le quedó Congelada A ver si Tal vez apagando La cámara Podemos lograr Ahí está Ahora sí Buenísimo Ahí estamos Creo que se escucha ¿No? ¿Se escucha bien? Sí Ahora sí Bueno Gajes del oficio En el mundo Bueno Les cuento La Fundación Cultura de Trabajo Nació hace ya Más de 10 años Junto con Eugenia Esconfianza Que es Cofundadora Conmigo Éramos compañeras De la facultad Las dos somos Politólogas Y empezamos A trabajar La cuestión De la política Pública Pensando En qué Podíamos Hacer Por el otro Desde una manera Positiva Y no quedándonos En la queja Un poco también Hablaste Recién De la región Y de los problemas Económicos De la región Bueno Nosotras Por nuestra edad Somos hijas De lo que fueron Los 90 La famosa Etapa De flexibilización Laboral Con lo cual En nuestros hogares Si bien Nuestros padres Tenían Ciertos Recursos Que la población Con la que Trabajamos No tiene Sufrimos El problema De la desocupación Y sabemos Lo que implica La falta De trabajo En un hogar En ese Trayecto En esa búsqueda Lo que Nos pasó Fue encontrarnos Con muchas Personas Que por Distintas razones De la vida Quedan fuera Del sistema Que Tienen un oficio Que tienen Conocimientos Que tienen Cultura de trabajo Que tienen Ganas de salir Adelante De manera Honesta Pero que Precisamente Por la situación En la que están Nosotros le decimos Vulnerabilidad social Habitacional Que puede ser Estar en la calle O dormir en algún hogar En algún parador Para pasar la noche Asistir a comedores Merenderos Porque no les alcanza Bueno Todas estas cuestiones Los ponen Afuera Aún más del sistema Por diversas razones No tener una dirección No saber Cómo buscar trabajo No tener dinero O crédito Para la sube Para ir a la entrevista Cómo desenvolverse En las entrevistas Si son gente De oficios Y obviamente Quedaron en la calle No tienen herramientas No tienen Generalmente No tienen celular No tienen Obviamente crédito Para cargar Si tuvieran el celular Son Obstáculos Que obviamente Trabajo genuino A través del esfuerzo Y bueno La gente con la que Trabajamos Nuestros participantes Porque les decimos Participantes Y no beneficiarios Todos coinciden En lo mismo Necesitan esa oportunidad Esa escucha Ese acompañamiento Incluso hasta la posibilidad De ducharse En nuestra fundación Antes de una entrevista Y a partir de ahí Inician una trayectoria Y un recorrido Para poder volver Al ruedo Claro Súper La verdad que Increíble Y que lo vengan Sosteniendo Hace un montón de años Está perfecto Y cuando vos me decís Que se apoyan En otras En otras instituciones Que apoyan A la gente En otras cosas ¿Cómo ves Para decir de una forma Los casos de éxito ¿Cómo ves La reinserción Realmente ¿Cómo se va dando Esto Poblativamente Hay empresas Que están Contratando Hay empresas Que colaboran O cuesta mucho ¿Qué es lo que más Necesitan hoy por hoy? Esto lo viralizamos Lo discutimos Tratemos de ver ¿Qué necesitan ustedes Realmente? Siempre Vacantes de empleo Siempre Empresas Hogares Pymes Comercios Que estén necesitando Una persona Que los ayude En la casa Cuidar chicos Oficios Venta Seguridad Digamos Todo ese tipo De rubros Siempre La realidad del mercado Es así Hay más personas Buscando trabajo Que oportunidades De empleo Desde ese lugar Les digo Que garantizo Que la fundación Les va a dar Una respuesta Muy profesional A la búsqueda Como si fuera Cualquier consultora De recursos humanos Esto es un poco También lo innovador No es que funcionamos Como una bolsa De empleo De acompañamiento Al participante Y nada más Sino que La idea Es trabajar Con las empresas Un servicio Profesional No que contraten Por una cuestión De lástima Sino por una cuestión De que les vamos A resolver la vacante Y obviamente Una vez que ellos Contratan a alguien De nuestra fundación El impacto social Es enorme Por otro lado También siempre Estamos necesitando Donaciones Tanto sea De Los que se quieran Suscribir por débito Automático O los que quieran Donar herramientas O bueno El kit de higiene Por ejemplo Eso es algo Que se necesita mucho Lo pueden hacer Se pueden acercar A nuestro sitio web Y conocer Cultura de trabajo .brg.ar Desde ya También pueden sumarse Como voluntarios Las puertas de la fundación Están súper abiertas O simplemente Difundir Como están haciendo ustedes Y dar a conocer El trabajo que realizamos Que cuanto más Nos conozcan Mejor va a ser La posibilidad De conseguir Más vacantes de empleo Muy bueno Muy bueno Sí Esto Te digo que es Una No No debería No debería existir Como hablábamos Antes con el amigo De Chile Y como hablábamos Antes con los empresarios Porque Sería buenísimo Que estén dadas Las condiciones Laborales En nuestro país Pero Pero Qué suerte que están ustedes O gente como ustedes Antes estuvimos hablando De la fundación Empujar Que también ayudan a chicos Que también ayuda a chicos Y se apadrinan Y hay gente que apadrina Empresarios que apadrinan O empresas que Que contratan O le dan el entorno Para la capacitación Y todos bien Justamente lo que vos decís Que estén capacitados Que realmente Sirvan para una búsqueda Y cumplimentar Una posición Pero también para que tengan Su primera experiencia laboral Para que empiece con la experiencia La verdad que todos los que Trabajan de esa forma Los superhéroes Que De hoy en día Que A veces la gente no los conoce Y cuando más los conozcamos Mejor Bueno Yo la verdad que Con honestidad brutal No conocía La fundación Cultura del Trabajo Porque leí de ustedes Porque íbamos a hacer la nota Sí conozco a otros Y digo Qué bueno tenerlos ustedes Y de hecho A un empresario Que entrevistamos primero Ya le dijimos Que íbamos a cruzar con vos Porque él está En el polo tecnológico De la ciudad de Buenos Aires En el clúster tecnológico Que se armó Y ellos trabajan Con empujar Y le dije Mira leí de ellos Que son esto 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 Y le dije Bueno Después voy a tratar De conseguirlo Por LinkedIn Y dije Bueno Los cruzamos directamente Así que Alexandra Le vamos a dar Tu teléfono A Héctor Leu De Megatech Como para que También lo llame Pero es re lindo Lo que ustedes hacen Y me parece Que tenemos que Que entre todos Ponernos en granito Y colaborar En lo que se pueda En cruzar En lo que Como decíamos Mentorear En dar charlas En dar clases En dar apoyo En difundir Cada uno En lo que puede Aportar Creo que Es lo que tiene El máximo valor ¿No? ¿Cuánta gente Podieron reinsertar Por ahí ustedes? No, no, no Y te respondo El gran desafío hoy Es el trabajo En alianza ¿No? Esto de entender Que ni lo privado Ni lo público Ni el tercer sector Pueden solos Entonces Si nosotros Logramos Sumar Esto que estás haciendo Bueno Cruzar Contactos La verdad es que El trabajo Va a estar Mucho más efectivo Nosotros tenemos Una base Aproximadamente De 5.000 personas De 5.000 personas Con las que Acompañamos A través de hacerles Perfiles sociolaborales Y en la estadística Y en la estadística Obviamente Lo que fue El año 2020 Eso nos trajo Mucho parate ¿No? Respecto Obviamente A la cuestión Laboral Pero La estadística Es aproximadamente Una de cada Tres personas Que van a una entrevista De la fundación Consiguen empleo Y lo más importante Es que una vez Que consiguen empleo Luego logran Continuar en el mercado No necesariamente En el mismo trabajo Que consiguieron A través de la fundación Pero así Digamos Mejorando Y evolucionando ¿No? Este A futuro Muy bueno Muy bueno Sabes que Esto Estas estadísticas Son las que mueven Y está bueno Con muchos contactos Y discusión Tratar de De Que crezca ¿No? De que esté acá Más gente Que consigue empleo Y Nosotros hacemos Una En LinkedIn Tenemos La suerte Tenemos Tres años Hacemos Un programa Dos programas En LinkedIn En vivo Y tenemos público Obviamente PyME Del entorno empresarial Que la red Es empresarial Así que podemos hacer Un micro Un videito Algo Un día Algo en vivo Antes de una entrevista Contar algo de ustedes Ahí Le veis No, no Para que se difunda Y que se vea más Es justamente Con el público Porque lo ven en vivo Es un LinkedIn live La gente lo ve en vivo Y hay público Que pregunta Los invitados Contestan preguntas Entonces está bueno Se me está ocurriendo Así en vivo Y bueno Lo hacemos Así que después le digo A Tincho Que nos cruce A Martín El productor Anotando Claro, sí Que nos cruce En los contactos Igual después También se encarga Del LinkedIn en vivo Pero Es como para hacer Una especie de micro Un videito O vos me haces un video Y lo ponemos O un día Hacemos algo así Antes de la entrevista Hacemos El aviso parroquial Para que más gente Nos conozca Y todo lo que se pueda Aportar Y difundir Entonces creo que Es un tiro más De los perdigones Que hay que tirar Al aire Exactamente Muchas gracias No, qué gracias Por favor Y cuáles son Los próximos pasos De ustedes O sea que Cómo están viendo Porque el mercado Bueno Al tener cada vez Más desocupación Y los niveles De inflacionarios Y el desempleo Crecen Entonces digo En realidad En lugar de Tener cada vez menos A veces Tienes cada vez Más gente Necesitada Entonces digo Cómo están viendo Todas estas movidas Del mercado De la economía Del país O los afecta Directamente A lo que hacen ustedes A ver Esto es algo Estructural No es algo nuevo Por supuesto Que la cuestión Post pandemia Y la coyuntura Nacional Lo que nos hace Es encontrarnos Por ahí Con ciertos perfiles Que podríamos considerar De clase media-baja Que podían pagar Un alquilercito Y ahora A duras penas Pueden sostener Una habitación O riesgo De calle directo O que han caído En calle Inminente Porque obviamente Al no haber changas Al no haber continuidad Al encarecerse todo Bueno Es muy difícil Y conseguir viviendas Que acepten chicos Bueno Toda una cuestión Que ya sabemos Contextual Que bueno Lo que impacta Es esto Que encontramos Por ahí perfiles Que uno diría Que no necesitan Tanto O pensaba Que no necesitaban Tanto apoyo Antes Sin embargo La verdad Que es un mundo O es un rubro En donde Siempre hay Rotación Y trabajo Actividad Porque bueno Casas particulares Seguridad Ventas Entonces Cuestiones gastronómicas Con lo cual Siempre hay Ciertas vacantes O por movimiento Y posibilidades Logística Son generalmente Es un rubro O son rubros Que suelen tener Demanda Salvo que bueno Venga una pandemia Como sucedió Y hay un parate Al 100% Muy bien Vamos con Vamos con todo Con eso Yo le Ya le Ya está Escuchando Martín Nuestro productor Pincho Estefano Que él Está Al tanto De cada Segundo Del programa Así que Ya nos va a cruzar Ya nos va a conectar Y vamos a organizar Para que Los próximos Que hagamos en vivo Podamos tener El video de ustedes Pero por otro lado Uno de los días Que se metan Antes Y podamos Tener así Una pequeña Y vuelta De las necesidades Lo que hacen Y que necesitan Como para que Puedan colaborar Desde la red Ya sea al principio O al final Que puedan Tal vez al final Cuando hay más público Porque al principio Se empieza A veces al final Pincho Te tirando Tal vez al final Porque al final Tenemos la mayor cantidad De gente Que nos está mirando Y opinando Y preguntando Y saludando Así que Tal vez cuando terminamos La nota Hacemos el espacio Para que Para que ellos puedan Dispunir Me parece más Más interesante Yo digo Para que no vea Más gente Pero bueno Esto es Co-creando Aprovecho también A contarles Que la fundación Fue seleccionada Por una Famosa aplicación De pago Digital Dígalo 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 Lo puedo decir Mercado Pago Entre 300 organizaciones Fue seleccionada Así que estamos En el botón Donar De Mercado Pago Si alguno De casualidad Sé que Estamos en un momento Difícil Pero si alguno De casualidad Están sus posibilidades Tienen ahí Una manera Muy fácil De hacer una donación Y un aporte Para la sostenibilidad Del programa Porque bueno Todo es muy costoso Realmente Y si bien El 90% Del trabajo De la fundación Es con voluntarios De recursos humanos O de asistente social Pero bueno Igual genera Este gasto Como toda Como toda organización Así que bueno ¿Dónde estamos físicamente? En Flores Físicamente estamos en Flores ¿Y por dónde? ¿Por dónde así De pasar el chivo Así también las que te sabes? En La Fuente Y Albardi Estamos En Flores Acá Muy bueno Muy bueno Bueno La verdad que Te súper agradezco Y antes de un corte Quería saludarte Despedirte Y agradecerte Y bueno Y ya quedamos en contacto Para ver que Que acción podemos hacer En LinkedIn Como para que se difunda más Esto Y que vayan consiguiendo Lo que necesiten Les súper agradezco Por todo el espacio No, por favor Un gusto Alexandra Carballo Con fundadora De la fundación Cultura del trabajo Ni más ni menos Del título que nos hace falta A toda la sociedad Muchísimas gracias Vamos al corte Y volvemos Con Guillermo Alí Gracias Ahí ya estamos Muchas gracias Alexandra Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Temera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras tres piscinas Circulares Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas Viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Adul Al 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Consejo de Expertos Todas las semanas Especialistas de diferentes disciplinas Empresariales nos ayudarán a entender Los diferentes contextos Y así poder tomar decisiones Con la información necesaria Tengo el gusto de presentar a Guillermo Alijas Director de Consultoría de Grupos Generadores Con un tema más que complejo Es cómo elegir un CRM Guillermo, muy buenas tardes ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes Buenas tardes a la audiencia Siempre eligiendo temas fáciles ¿No? Me parece bien O sea Cómo medir gestión Ahora CRM Me pareció que es un tema muy complejo Pero tratamos de ver en este punto Si te parece No más de 4 o 5 tips Podrían ser O recomendaciones No sé si exactamente Cómo elegirlo bien O por lo menos Qué cosa no elegir Para errar lo menos posible Me pareció interesante Hacer una lista De 4 o 5 puntos Nada más Como para dejar Esos tips A toda aquella PYME Profesional No necesariamente PYME Que quiere organizar La gestión comercial O la gestión de cartera De clientes Herramientas de CRM Hay miles Costos Asociados a esas herramientas Desde gratuitas Hasta más de 100 dólares Por usuario Por mes Entonces el abanico Es muy grande Y la verdad que a la hora De poder plasmar Cuál es la mejor herramienta Para mi negocio Mi profesión O inclusive mi comercio Sugeriríamos 3 o 4 puntos El primero es exactamente Para qué quisiera yo Tener un CRM Digamos que el CRM Es una herramienta Tecnológica Que me permite ordenar Que me permite darle Sistematización a mi negocio Y debería ser una herramienta Que me ayude Fundamentalmente A ordenar Mi manera de gestionar El negocio Entonces la primera pregunta Es ¿Cuál es el objetivo De mi empresa? ¿Quiero ordenar La base de datos? ¿Quiero segmentar Esa base? ¿Quiero hacer acciones De comunicación? ¿Quiero supervisar Mis vendedores? ¿Quiero ver Cómo viene la gestión? El primer punto es este El segundo punto es Si la herramienta Es customizable O sea Personalizable ¿Puedo armar Los gestiones O los indicadores De gestión O los funnels O los procesos Que necesita Mi negocio? Si la herramienta No tiene esa ductilidad Habría que ir buscando Otra que sí lo tenga Poder tener más De un proceso Cargado en la propia herramienta Tercer punto Tiene que ser simple Porque si es compleja Los procesos De adoptación Y la adopción De parte de las personas Que forman Esas estructuras Va a ser Bastante complicado Obviamente Hay una cosa Muy interesante Que tal vez Es lo que más Interesa a muchos Que están con el tema De CRM Es cómo Toda esa información Puedo graficarla Puedo llegar A mostrarla En dashboard O en gráficos Porque la verdad Cuanto más gráfico Tengamos las herramientas Mucho mejor Va a poder ser El uso De ese CRM Los dos últimos puntos Que me parece Importante Recaicar Uno No es menor La mayoría De estas herramientas Las que no son Gratuitas Sus presupuestos La mayoría De estas Son en dólares Así que hay que tener Mucho cuidado En el tema Del presupuesto Seleccionado Pero no por el costo Inicial Porque tal vez El costo inicial Es interesante ¿Qué es lo que ocurre En 8 de cada 10 Pymes O profesionales Que cuando empiezan A usar la herramienta Cada vez queremos Más cosas Y cada vez que hay Que crear más cosas Algunas herramientas Cada vez que tomamos Un nuevo módulo Es un nuevo costo Entonces sería muy interesante Ver cuál es el costo Inicial Y cuál es el costo De máxima Que puede llegar A implicar Algunas herramientas Muy básicas Pueden llegar a ser Inclusive Customizadas Por el propio cliente Y otras requieren De un asesoramiento Y el último punto Tal vez El que menos Se esté planteando Es Si esta herramienta Este CRM Se integra Con mi sistema Administrativo Con lo que se llama Habitualmente El IRP A veces hay herramientas Que son muy buenas De CRM Pero que no son Fáciles De que dialogue Con el sistema De facturación Con el sistema Administrativo En esto Una sugerencia Juan A todos Los que estén Escuchando Es preferible Una herramienta De CRM Discreta Que dialogue Con el sistema Operativo A una gran herramienta Que esté Divorciada Que esté Partida De ese elemento De IRP ¿Por qué? Porque el CRM Se nutre Fundamentalmente Entre otras cosas De dos grandes fuentes Del sistema De facturación Para ver Las cuentas Corrientes El estado De morosidad Y demás Y por otro lado La gestión Que hacen Los comerciales Entonces Replazando ¿Para qué Quiero una herramienta? Básicamente Poder ver Si la puedo Personalizar ¿Cuál es el nivel De personalización Que puedo llegar A tener? Ver esos gráficos Que sea simple Y obviamente Costo Y nivel De integración Creería Que estos son Los cuatro Cinco puntos Claves Para poder No sé si elegir Exactamente El mejor De los CRM Se pueden dar Ejemplos De categorías De CRM Para poder Mencionarlo Si te parece Juan Puedo mencionar Alguno Pero si son Tips Que me podrían A mí permitir Hacer la La elección Menos riesgosa No sé si La mejor elección Pero la menos Riesgosa A la hora De tomar Esta decisión Yo te Si me permitiste Agrego algo Que me parece Importante Que lo Hablamos Generalmente Entre nosotros Y con empresarios Que También tienen que Evaluar Diseñar E implementar Sus propios Procesos Para cargarlos En la herramienta Porque a veces No tienen un proceso De nada Y contratan herramientas Hasta las más caras Del mercado Y terminan siendo Agendas de lujo Justamente Porque no tienen Que proceso Que gestión O modelo de gestión O sea No tienen que cargarle A la herramienta Entonces Directamente Pasan a ser Agendas de lujo Después Con respecto A lo que hablabas De los planes Me parece Me parece buenísimo Porque hay mucho Mensaje engañoso Ves un precio Pero en realidad Después era Ese precio Si lo pagas por año Entonces vos pensás Que vas a pagar 30 dólares Pero en realidad 30 dólares Si pagás Todo junto al año Y tal vez no podés Pagar por usuario 360 dólares Porque tenés 10 usuarios Entonces Se te hace una bola Gigante Entonces leer Siempre bien La letra chica O lo que dice Por pago anual Porque a veces Está en inglés Y la gente Ah dice Bueno veo eso En dólares Lo pago Y ahora que Bueno También los pagos Con tarjeta Al exterior En cuotas No están permitidos Hay que ver Si ese tipo de herramientas Hay que hablar Con los bancos Con las tarjetas Y por otro lado A qué dólar Porque vieron Que estaba como cambiando Que tal vez no sea Dólar solidario Sino que se vaya El precio del contado Con el liqui O no Entonces Está esa incertidumbre Porque todo el mundo Se está preguntando lo mismo Entonces Averiguemos muy bien Todo esto que nos dijo Guillermo recién Que es fundamental A la hora de tener La elección Y contratación De una herramienta Me parece Guillermo Ha atinado Coincido Coincido en eso Totalmente Pero creo que El punto más clave Que mencionaste Juan Fue Es que Antes de contratar Una herramienta ¿Cuál fuese? Esta es la herramienta Tener armados Los propios procesos Definir Por ejemplo Cuáles van a ser Mis procesos de venta Para capturar clientes nuevos Para la base recurrente ¿Cuál es el esquema De objetivos? Porque una de las cosas Interesantes de un CRM Es que me permite Medir objetivos Entonces Hay varios puntos Para poder analizar A la hora de determinar Qué herramienta CRM Es la más propicia Para mi Para mi negocio Algunos de estos Son estos tips El tema de los costos Es verdad También es verdad Que hay herramientas Sin cargo Y gratuitas Que Como siempre decimos ¿No? Una herramienta gratuita Bien utilizada Es mucho mejor Que ninguna herramienta Que nos pueda llegar a ordenar Entonces Hasta la versión más básica Del CRM Más básico Y gratuito Por supuesto Es mucho mejor Porque además El CRM Me va a obligar A pensar Esos procesos Que hablábamos Ahora Como comentario final El CRM Por sí mismo No me soluciona Absolutamente nada Si por encima De ese CRM Uno no le coloca Sus procesos Sus esquemas de objetivos Su metodología De trabajo Teniendo esas variables CRM es una herramienta Fantástica Ahora Sin esas herramientas Puede llegar a ser Una decisión Que genere expectativas Y después diga Al final esto no sirvió para nada Exacto Me encantó Y bueno Muy claro Didáctico Y creo que Hiciste muy fácil Lo difícil Porque ya sabemos Que es algo complejo Pero obviamente Da para Para seguir En otras columnas ¿No? Así que muchísimas gracias Guillermo Gracias Juan Muchas gracias a vos Guillermo Alija Director de consultoría De grupos generadores Que nos dio Como digo El tema Complejo Lo hizo sencillo Muchísimas gracias Como siempre Ahora les pido La placa de consejo De expertos Y vamos directamente Con nuestro Próximo Experto Consejo de expertos Todas las semanas Especialistas De diferentes disciplinas Empresariales Nos ayudarán A entender Los diferentes contextos Y así poder Tomar decisiones Con la información Necesaria Siguiendo con la línea De expertos Tenemos ahora Ricardo Chicolino Del estudio Chicolino Y asociados Con un tema Que bueno Como digo Candente ¿Qué hacer Frente a la reciente Postergación Del vencimiento Del impuesto A las ganancias Y bienes personales Muy buenas tardes Ricardo ¿Cómo te va? Hola Juan Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Guillermo Acá estamos Acá estamos Vos sabés que Tenés la cámara apagada Si tenés problema de cámara O si no De internet Pero si no Ahí estamos Ahí estamos Ricardo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Vos sabés Que hubo una Postergación En los vencimientos De impuestos A las ganancias Y bienes personales De las personas Humanas Y mucha gente Habrá escuchado Este tema De que se posterga O no se posterga Que el consejo Profesional Que los consejos Profesionales De las distintas Provincias Plantearon Medidas cautelares Ante la justicia Y bueno Esto es Este Esta situación Es producto De la necesidad Del fisco De recaudar Y de la necesidad De Los contribuyentes Que se cumpla Con lo que el fisco Se comprometió O sea El fisco Se comprometió A tener los sistemas Disponibles Para que los contribuyentes Pudieran usarlos O los contadores De los contribuyentes Pudieran usarlos 60 días Antes del vencimiento Porque en estos 60 días De tiempo Este Los sistemas Comienzan a utilizarse Y los problemas Que surgen Se pueden ir resolviendo Esto no fue así No estuvo Este Con 60 días De tiempo Y además Los sistemas Cada vez Se complejizan Más ¿No? Este Y cada vez Es más Información La que hay que cargar En los sistemas Y cada vez El fisco Utiliza más Esta información Para cruzarla Para Este Validar la información Que presentan Los contribuyentes No solo Con los bancos O con Este Los datos Que el fisco Tiene más a mano Sino con proveedores Con empresas Entonces Este Cada vez Hay que cargar Más información En los sistemas Y obviamente Si cada vez Hay que darle Más información Al fisco Lo cual Es razonable Este También Los sistemas Deben estar Con suficiente Tiempo Ahora ¿Qué sucedió? Esto vencía El 25 de junio Y pasó El vencimiento Al 13 Y 14 De julio Pero no se actualizaron Los sistemas Entonces Hoy Todos sabemos Que los vencimientos Se postergaron Pero los clientes Los contribuyentes Reciben intimaciones Por no haber presentado La declaración Jurada El 25 de junio Que se postergó Y además De eso Vos presentás Tu declaración Jurada hoy Que la estás Presentando Antes del vencimiento Y el sistema Te calcula Los intereses Resarcitorios Desde el 25 De junio Hasta hoy Y además Te cobra la multa Por haberla Presentado Fuera de término A pesar De que la estás Presentando Antes del vencimiento ¿Está bien? Entonces Este bueno El tema es Se supone Que el fisco Esta situación La va a resolver De cualquier manera Es importante Que los contribuyentes Este Soliciten Y que elimine Y que elimine la multa Porque realmente Contribuyentes No se alarmen Que esto Teóricamente Se va a resolver Y que esto Es producto De la improvisación ¿No? O sea De la improvisación De la necesidad De recaudación De no poder Este Entonces ¿Qué es lo que está Primero? Existe Una norma central Que es la ley De procedimiento Que establece Que es la que fija La relación Fisco-contribuyente ¿No? Y El fisco Tiene que simplificarle Las cosas Al contribuyente Para que pueda cumplir Con sus obligaciones Y si después El contribuyente No cumple Con sus obligaciones El fisco Tiene todas las herramientas Para castigarlo Investigarlo Infeccionarlo Y hacer lo que quiera Pero La relación Fisco-contribuyente Tiene que ser Una relación De derecho No una relación De poder ¿No? Claro Este Los dos Tienen iguales Derechos ¿No? No porque El fisco Sea un organismo Del gobierno Este Tenga que imponer Las situaciones Y dificultar La posibilidad De cumplimiento A los contribuyentes Por supuesto Te hago una pregunta Cuando vos me decís Que el contribuyente Presente La multinota Virtual Digital En la cual Pide que le saquen Las multas E intereses ¿No? El fisco ¿La saca? O te dice Pague primero Y reclame después Porque viste Lo que pasa siempre Hasta con todo el mundo Pague primero Y al final Que sacan dinero De tus arcas Para después Que no retorne Nunca más No, claro Hay que decirle A los contribuyentes Que no paguen Los intereses Y que no paguen Y que no paguen La multa Y esto es una obligación Del fisco Resolver esta situación Porque es el propio fisco Que mediante una resolución General Postergó los vencimientos Entonces Esto es como Que yo te digo Juan Lo que me tenía Que pagar El 25 de julio Págamelo el 15 de julio Porque te Cambio el vencimiento Y cuando vos me pagas El 15 de julio Te quiero cobrar intereses ¿Cómo es esto? ¿Me entendés? Y encima la multa Bueno Este Estas son las cosas Que pasan Y este Entonces A los contribuyentes Le decimos No pagar los intereses No pagar la multa Y esto Se tiene que resolver Lo tiene que resolver El fisco Es obligación Del fisco resolver Claro, claro Bueno, buenísimo Entonces sucede O sea Temas que Que se metan A la página De cada contribuyente Métanse a sus páginas Contribuyentes Miren eso Si tienen las multas Si tienen los intereses Preocúpense Por responderlos De tiempo y por más No paguen los intereses Que no paguen las multas Para que se las saque El fisco primero Pero El tema es que Después te permiten O sea Si se va cumpliendo Los plazos Y vos no pagaste Las multas Que te ponen Y todo eso ¿Te permiten cargar Lo que El pago De lo que realmente Tenés que pagar O informar? Sí Sí, sí Ah, bueno Sí, sí No, digo Porque yo Desde el desconocimiento Te traba en cualquier cosa No Si no pagaste el otro Te dejo presentar esto Bueno Y así Te tienen de rehén Como vemos Han pasado En otro tipo de impuestos ¿No? Así es No, no En este caso Se puede pagar Qué barbaro Bueno La verdad Ricardo Como siempre Un lujo Y qué bueno Qué bueno tenerte Y espero que podamos tener Lo que te quería ofrecer El otro día Que nunca hablamos Si tenés algún cliente Caso de éxito Caso de resolución De algo que se haya dado Y lo querés presentar Siempre con casos De clientes De todo Que tenemos columna acá Está buenísimo Porque es como El caso de éxito Planteado en primera persona Más allá de lo que contamos Nosotros Que nos cuenten Los clientes Si tenés alguno Que tenga ganas De contar algo De lo que se ha resuelto Está buenísimo Porque siempre Qué bueno Que puedan tener otras voces Así que te agradezco muchísimo Y un gusto Tenerte acá Y gracias a ustedes Guillermo Para cerrar Para ir cerrando La verdad que Esto de De las herramientas digitales Del pisco digital O sea Viste que Todo lo que hablamos Hoy hablábamos Hace un ratito Con la persona De la fundación De Como es la fundación Del trabajo Ahora se me dice Cultura del trabajo Cultura del empleo Y todo pasa por También digital Y antes Cuando ustedes no estaban Estábamos hablando Con el El CEO de Megatech Fundación Cultura del Trabajo Acá me aclara Martín Este es un pequeño pincho Y con el CEO de Megatech Que también Todo pasa por Virtualización Mesa de ayuda O sea Como el mundo digital Y justo vos trajiste El tema del CRM Guille Como el mundo digital Penetró en todas Nuestras organizaciones En diferentes estadios Desde el contador Estrategia fiscal Estamos hablando Con herramientas De ERP Venta CRM Capacitación Con e-learning Lo que sea Todo el mundo digital Y las herramientas Están en nuestro trabajo Hasta los que hacemos Todo online O brindamos servicios Sin oficina Desde Comofil Todo online Así que Hablamos con el amigo De Chile Que estamos diciendo Se están poniendo El tema de la desconexión El derecho a la desconexión Como una ley Que están lanzando En Chile Que ya se lanzó acá Para todos los que hacen En Comofil Así que Tremendo Como va cambiando todo Vos que tenés muchos años De experiencia en el mercado Y bueno Y Tejardo también La verdad La verdad que hoy Pensar un proceso comercial Sin la intervención De un proceso digital Es bastante complejo Por ahí Alguien que está escuchando Piensa en Bueno Las grandes empresas Y demás Y no Te diría que Hoy tenés procesos Íntegramente digitales Como puede ser Una plataforma De mercado libre Por ejemplo Donde la oferta Es digital La transacción Y la elección Del mismo Es digital Es un embudo de ventas Es un proceso de venta 100% digital Pero Inclusive Aquellas ventas Que son muy personalizadas Como pueden ser Por ejemplo Un seguro de vida Como pueden ser Una decisión De un proceso Tecnológico Industrial Metalúrgico Digamos Las industrias más pesadas ¿No? Como uno habitualmente Las conoce En el mercado argentino Esas también Tienen un proceso digital Tal vez No es digital El 100% Pero la prospección De una oportunidad La primera segmentación El armado de la propuesta Tal vez es una entrevista Personalizada Entrevista personalizada Virtual No necesariamente Presencial Hoy tenemos Desde Argentina Comercializando productos Varias empresas En Latinoamérica Con la estructura comercial Parada en Buenos Aires Entonces Empieza el online Y el offline A mezclarse Y en el otro extremo Experiencias 100% Online Me quedan unos minutos Te cuento una experiencia Juan Estamos trabajando En un modelo De atención Para una juguetería Un negocio Tan Tan familiar ¿No? Tan de todos Tuvimos O fuimos chicos O tenemos sobrinos O tenemos hijos Hoy el proceso De atención Que es 100% Personalizado Pasa a tener Hacia el final De la visita A la juguetería Un contacto Con la tecnología Desde diferentes Plataformas Como códigos QR Plataformas online Y demás Usamos la captura De datos Para que Mientras que la persona Está experimentando La visita al local Pueda participar De eventos Pueda tener Ofertas especiales En el momento Por el solo hecho De haber leído Un código QR O haber tenido Una promoción Que se aplica En el instante Y Los vendedores Tradicionales Vendedores De local Pasan a tener Dentro de su proceso Esta herramienta De gestión Incorporada Entonces Pensar un proceso Comercial Sin herramientas Tecnológicas Cuando por ejemplo Cualquiera de nosotros Va a un local Está viendo un producto Y está automáticamente Chequeando el valor En el mercado Y estoy comparando Oferta Y no estoy comparando Porque me fui Al local De la vereda Enfrente Estoy con mi usuario De mercado libre Abierto Viendo cuánto Es el valor De referencia En el mercado Más en estas épocas De precios volátiles Cosas que no se saben Bien cuánto valen El otro día Fui al local De Samsung En local Palmas de Pilar Pero en el eShop Estaba más barato Pero hasta me lo dijo La vendedora Entonces Yo Estaba entrando Al eShop Desde el celular Porque era más barato Y no me lo entregaban ellos Pero bueno Ellos son el Samsung oficial Le daban lo mismo De ganar No debe ganar comisiones Me imagino O sea Algo raro Está pasando Porque digo Que la misma vendedora En lugar de venderme Yo hubiese comprado Ahí mismo Me dice Fijate que en la página Igual te lo mandan a tu casa Y te cobran ellos Y lo pagás online Y tal vez te dan Alguna cuota más Yo le súper agradecía A la chica El asesoramiento Y la buena La buena onda Pero digo Después me quedaba pensando Pero desde el modelo Con lo caro que sale En los locales Digo El modelo de atención ¿Estará ¿Estarán ganando comisiones Estas personas O le da lo mismo Entonces te va Ahí está Lo que hablábamos Modelo de gestión Esquema de compensación Tenemos mucho para hablar Y desarrollar Para atender Y entender La realidad de la venta Y la experiencia De usuario Ese caso que mencionás Tal vez Ese caso que mencionás Tal vez en Samsung No esté Esté totalmente planificado Pero En algunos comercios Que están impulsando Su comercio electrónico Buscan tal vez Cerrar la operación Electrónicamente Pero para qué Para buscar la repetición De compra a futuro Y que sepan Que pueden venir Los podemos atender Y estamos online 24 por 365 Abiertos A disposición Para la venta de productos La venta de productos Es las 24 horas Apelando a la experiencia De Ricardo Un sábado A la noche Pongo el carrito De compra Era 204 mil pesos Cambió el ministro De economía Subió el domingo La ministra El lunes Voy a concretar La compra 319 mil Que obviamente No lo compré Pero era De 204 El sábado A las 7 de la tarde El lunes A las 9 de la mañana 3 de la mañana Ricardo Ayúdame Pero bueno La intervención digital También es súper Importante En todo Lo que vos haces O sea Reuniones online Herramientas Del ERP De temas de administración Las herramientas Del Colpi Que usamos Para la gestión De contables O sea Todo ya Está basado Tecnológicamente Y después Lo que decía Guillermo Anteriormente Que los sistemas Dialogen entre sí El de ventas Con el de administración Con el contable Con el de logística También a veces hace falta Para la planificación La entrega Facturación Todo O sea Todo tiene que estar Interconectado Hay herramientas Que ya son completas Como una que estamos Analizando También nosotros En grupos generadores Para hacer un cambio Pero la verdad Es que Cómo impacta La tecnología En nosotros Quería agradecer Antes de cerrar Estos minutos Y esta charla Y que sigamos Enriqueciéndonos Con todo esto Y bueno Y viendo el caso Tecnológico Cómo impacta En las profesiones De cada uno Muchísimas gracias Ricardo Gracias a ustedes Muchísimas gracias A Guillermo A Guillermo Guillermo Marijas Muchísimas gracias Y hasta el lunes próximo Y a todos los que nos ven Y nos escuchan Les digo Que nos vemos Y nos escuchamos Este jueves En Mujeres Generadoras Y el próximo lunes Por supuesto En Generadores TV Y todos los días En satellitenews.com Nuestro diario digital Muchísimas gracias Nos vemos Y nos escuchamos El próximo lunes 18 horas El próximo lunes El próximo lunes